qué tal mi gente bueno aquí estamos haciendo un videito pequeño en el cual estoy cambiando ya estas pequeñas plantitas vean ahí tengo abajo todavía algunas otras que voy a cambiar que son pues éstas de aquí y estoy colocando algunas las más pequeñas en esa maceta esto se hace con el fin pues de que las plantitas sigan desarrollándose porque como pueden ver esta ya está chocando con la otra y se pueden llegar a espinar y a generarse infecciones entre ellas y pues se pueden pudrir más fácilmente cuando es una planta así que tiene varias cabezas pues eso se pueden dejar porque es la misma planta pero pues en este caso creo que sería mejor separarlas a las 5 para ponerlas a cada una en su maceta vean qué bonita aquí ya llevo algunas otras vean estos cactus hitos que ustedes ya los han visto en el canal en vídeos anteriores si bien estas de aquí estas son mamillarias mamillarias estas ya las identifique bien aunque aquí hay unas que no sé que sean estas de aquí esto de aquí no sé que sea no no se parece tanto a estas vean tienen más lanosidad más vellosidad más bien y esta está pelona por el centro tal vez sea una particularidad de ella no sé y vean a estos astrofitum cada vez más grandes bien bonitos todos ellos y allá opuntias equinopsis tanto exigona como chamais cereus algunos no me acuerdo cómo se llama este no canto creo que estos son diferentes a cantos serios más bien a cantos serios tanto serios y creo que nada más hay novedades de aquí les cuento injerte a esta mamillaria como se llama mamillaria pectinífera pero no crean que fue por gusto así como de que hay quiero que quiero injertarla para que se vea así no a mí no me gustan los cactus injertados pero esta se me estaba pudriendo esto fue una medida de de urgencia a ver si se logra porque si vi que ya se andaba medio pudriendo de todo esta fue la única parte que pude recuperar y pues esa parte si ya no se puede no se puede poner a que eche raíces o tal vez sí pero va a ser más tardado y no mejor así para evitarnos para evitarnos problemas de injertado en una equinopsis vamos a ver en el futuro a ver si se logra que yo pues estoy un 50 y 50 por ciento seguro de que pues tal vez y si se logre porque la parte que corte que es esta si está verde y está viva y pues todo de verdad pero pues no sé vamos a verlo vamos a ver cómo se comporta en estos días y ya después les hablaré de esta plantita que injerte si se logra créanme que va a crecer muchísimo más rápido que si estuviera en su raíz va a crecer muy bonita muy bonita ya antes e injertado un cactus que también se mandaba pudriendo y lo logré rescatar ahorita pues está ya ahí la lleva también y bueno vean y esta plantita hoy no se enfoca y no la enfoca ahí está vean la raíz o está que tiene para la plantita que es eso es porque ahorita está creciendo y se está enfocando más que nada en agarrar raíces ahorita lo que voy a hacer es no exponerla tanto al aire sus raíces para pues ponerla que el cabo no se lastiman tanto ahorita las estoy separando vean ahí están las otras adentro y esta ya la separe la que está aquí a un lado este de aquí y pues así se van quitando cada una de ellas bueno vean aquí no me he dado cuenta de esto pero vean así es como se ve una plantita bicéfala pueden ver que tiene el tronquito único y tiene dos plantitas ahí pegadas eso es una planta bicéfala lo que les venía diciendo con los otros ejemplos de acá en los anteriores vídeos y bueno pues nada más dato curioso vean también sus raíces muy bonitas esta le va a poner en una maceta junto con las más pequeñas pero viendo que es bicéfala es por eso que ha crecido crecido tan despacito pero bueno lo va a poner en esa maceta y bueno en el momento de distracción quiero mostrarles hablando de plantas esta de aquí esta que está aquí que es conocida aquí una planta que se asusta o también creo que científicamente se le llama mimosa pública o algo así algo así pero bueno pues si ustedes no la conocían antes esta plantita tiene la particularidad de asustarse cuando la tocan cuando tiene un movimiento repentino muy brusco en sus hojitas vean pero y poderla tomar bien a ver déjenme acercarme y vean y vean qué es caso está bien ahí salió aquí es más o menos de donde vivo hay porque ni las grabé bien pero bueno estas son normales bueno no 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 tan comunes aquí donde vivo este yo no sé de dónde salió yo creo que de la tierra de hormiga que le he hecho a los a las plantas pues ellas arrean de todos lados es de hormiga riera y ellas pues traen semillas traen hojas traen de todo y yo creo que esta salió de entre ellas muy bonita la plantita ya antes había tenido una pero aquí ya no 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 se reprodujo así que pues no que sea de ella de la que yo tenía pero bueno es muy curiosa planta y vean estos agaves con el agua verde de mis tortugas vean pobrecitas ya les hace falta pero es que últimamente ha estado lloviendo mucho vean allá en el jardín está todo lleno de pasto en el cambio la pantalla vean está bien llenísimo de pasto bien verde y ahorita aunque no se den cuenta está bien mojado así caminas y se oye que chapalea el agua pero vean las tortugas muy felices y aquí los agaves muy bonitos vean este es uno variegado muy bonito que después les haría un vídeo más en tanto a los agaves este es caro y no crean yo fui al vivero cuando fue la gente especial y vi unos grandes como del tamaño de este en dos mil pesos así que pues están caros 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 este bueno no a la mamá de este porque tengo otro que ya está del tamaño de este prácticamente y es un comprar lo compren 150 pesos bueno me lo dieron a 100 pesos pero pero estaba en 150 así que pusieron una planta cara son bastante caros y creo que es porque pues son agaves al ser agaves al terminar su vida que más o menos es como de unos que serán pues no sé he visto algunos de 15 años y ya empiezan a dar su su kiote lo vamos a llamar así que comúnmente se conoce que es una vara floral el cual pues al terminar de florecer genera un montón de semillas y la planta madre se muere muy triste y muy insignificante la vida como la que tienen estos pobres plantas pero pues así han sobrevivido durante miles y millones de años así que pues yo creo que les ha funcionado bien bueno y bueno gente aprovechando que les mostré mis tortugas quiero que vean esto pues no tiene nada que ver con las plantas pero me hallé esta tortuguita ya antes habían dado tortuguitas aunque no de esta especie esta es una pavo real le llaman otra que mis venusta lo podemos ver por los redonditos los bolitas que tiene circulitos que tienen su caparazón vean parece como los plumas de un pavo real y bueno esta pues sabe aquí no es normal que se den los huevos en el en el exterior porque este no es el clima de donde son nativas este tipo de tortugas estas son más de la costa y así se pueden acostumbrar una vez que crecen pero pero los bebés no sabía que se podía andar aquí y vean está y la vi caminando y o saber es muy curioso porque ya ya se ve como que creció desde hace un ratito que ya nació hace rato porque no tiene su aquí a medias se le suele generar como una un ombliguito que se le llama el cordón no el saco de vitelo que es la yemita del huevo de la cual se alimentan y esta ya no la tiene prácticamente pero vean qué curiosidad bueno pues de aquí ya como pueden ver ya es otro día aquí cuando estamos de cuando estaba sembrando plantando estas plantitas que vemos aquí y como pueden ver pues hay unas que están muy chiquitas ya están muy diferenciados en tamaño es normal porque pues ya ven que en la maceta en las que las tenía pues eran más pequeñas pero pues aquí esperemos que crezcan más rápido a ver cómo les va bien esas mamillarias mamillarias ya están bien grandes bien bonitas están creciendo bien rápido muy rápido muy rápido todas esas no esos son astrofitum estas son mamillarias mamillarias muy bonitas yo creo que todas esas las voy a vender pero aquí en mi localidad al igual que esas y algunas de estas y si es que alguna persona quiere por ahí los va a vender así cariños los los astrofitum masterias como en 50 pesos cuando estén más grandecitos porque esos todavía les falta mucho para crecer y me voy a quedar a la mayoría yo creo yo creo que me voy a quedar unos 10 más o menos para tener aquí y bueno pues vean qué bonitos aquí estos astrofitum veanlos deje en cambio de cámara aquí tenemos a este astrofitum a este otro a este otro y a este otro que yo creo que van a sincronizar flores este tal vez quién sabe y no pero vamos a ver pareciera que sí pues van a ser cinco flores son muchas al igual este acabana vean este astrofitum iriostigma acabana a no no es cierto este es un anzuka perdón perdón astrofitum un azúcar que me confundí con los a cabana que ni siquiera tiene nada que ver y bueno pues espero y no se oigan me interrumpieron un poquito como otro día pero bueno aquí tenemos a los astrofitum vean y ahora si tienen las florecitas abiertas qué bonitos vean aquella aldea ya bien bonito bien bonito y bueno gente pues creo que este vídeo va a ser cortito nada más para mostrarles un poquito de los cactus vean qué bonitos están porque ya únicamente había mostrado a estos y a una especie en particular y todo vean esa mamillería microtele muy bonita echando sus florecitas esta es la mamillería microtele este de aquí bueno aquí ese astrofitum también está los astrofitum son un poquito remilgosos con las florecciones y lo del clima y a veces que tienen los botones ya bien puestos y hace frío y se le caen y que también por eso son medios caritos a veces y es un poquito complicado que se sincronicen este lo voy a cruzar o no sé si quiero cruzarlo con el la cabana que está en la cabana el onzuka que está aquí que vean ese onzuka echando su primera flor de su vida yo creo verdad porque cuando lo compré estoy estaba bien chiquito y bueno lo quería cruzar con este astrofitum cabuto porque he sabido que se pueden cruzar y salen muy bonitas las plantas pero no pero pues este no hecho flores esperemos ya después a ver si si se sincroniza pues ya y bueno pues ahora sí me despido nos vemos hasta la próxima en un nuevo vídeo sale ya saben que si les gustó pueden darle me gusta suscribirse y compartir el vídeo y si tienen alguna duda me la dejan aquí abajo en los comentarios yo se lo resolveré con mucho gusto también tengo una cuenta de instagram la cual me pueden seguir en la cual subo muchas fotos de mis plantas ahorita pues se ha andado muy ocupado pero bueno pues tratamos de aquí de hacerles un vídeo y también de subir las fotos sale bueno pues nos vemos hasta la próxima bye